... Servicios informativos de Navarra Televisión. Es el premio Príncipe de Viana de 2016, Ignacio Aranguren, profesor y director del taller de teatro del Instituto Navarro Villoslada, ha recogido este galardón por su labor incansable en el fomento de la cultura en Navarra. Aranguren se ha mostrado muy honrado y ha querido compartir ese momento con todo el teatro navarro. Cultura y educación solo buscan que seamos capaces de entendernos mejor, primero a nosotros mismos, como personas y como sociedad, para después entender mejor el vertiginoso mundo que nos rodea. Quienes hacen teatro en Navarra de manera profesional, por el que apuestan también quienes hacen teatro de manera amateur y que os agradecemos como público porque como sociedad, se ha dicho ya, necesitamos el teatro para vivir. Como están, buenas noches. Es la primera vez que este premio no cuenta con la presencia de los reyes de España ya que no han sido invitados por el gobierno de Navarra. Esta semana, además, se cumple un año de las elecciones autonómicas que permitieron el vuelco político en la comunidad. Hoy, tanto UPN como PSN han hecho balance de las primeras decisiones tomadas por el Ejecutivo de Ushue Barcos. Aquí lo que se está produciendo es un gobierno que tiene tres palabras, nacionalismo, imposición y revancha. Ese es el resumen de la actividad de este gobierno. Con este nuevo gobierno lo que se ha producido es un mini cambio. El gobierno del 4 y partito no ha apostado ni por el cambio social, ni por el cambio en las maneras de hacer política que era y que es algo, el cambio demandado por la ciudadanía de Navarra. Y el mecanismo ya está puesto en funcionamiento y el calendario tacha los días para que explote el chupinazo de San Fermín. Hoy, más de mil personas se han enfrentado en la UPN a las pruebas para conseguir uno de los contratos como auxiliar de protección civil, los llamados naranjitos, durante las próximas fiestas. Las listas de aprobados tendrán vigencia cinco años. No tengo ni idea de cómo va a ser. Si no escogen, pues guay, pero habrá que ver. Todo de calles de Pamplona, monumentos y luego ponen de casos que pueden pasar o atracos o esto, a ver lo que haces. Al final te suenan un poco las cosas, pero luego habrá que ver el examen, qué tal va la cosa. Es un sector, el de los drones, al que todavía le queda mucho por experimentar. Sin embargo, los usos de estos aparatos son varios, desde el cine y la televisión hasta los usos militares. Incluso pueden ayudar a tareas de salvamento. Esta semana se ha celebrado la feria de drones más importante de España y entre otros asuntos se ha debatido sobre la legislación vigente. Efectivamente, volvemos a pensar que la tecnología es muy rápida, evoluciona muy rápido y la legislación va más lenta. Pero también es cierto que hace falta una legislación. Estamos hablando de algo que invade nuestra privacidad, que puede causar algún daño. Muchos seguidores rojillos han acudido hoy a Tajoenar para ver el último entrenamiento de Osasuna antes del partido que mañana les enfrenta al Huesca. Los de Martín esperan atar un triunfo en casa y es que siguen al menos dependiendo de sí mismos para meterse en la promoción de ascenso a falta del partido de mañana contra el Huesca y del último en Oviedo. Se ha ilusionado más a tope si cabe porque ve que dependemos de nosotros mismos y siempre lo he dicho, este equipo con esta afición ha conseguido grandes gestas y esta la tenemos ahí. ¡Gigantes y cientos de personas se han echado a la calle para disfrutar del día del casco viejo de Pamplona! 50 actividades en tres plazas y calles para reivindicar y luchar por fomentar la vida en el barrio. Ignacio Aranguren es Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2016. El mundo del teatro se ha volcado en este galardón ya que es la primera vez que se reconoce a esta disciplina. Ha sido una entrega diferente, diferente por el entorno. El escenario escogido en esta edición ha sido el Palacio Real de Olite y con una ausencia la de los reyes que no han sido invitados por el Gobierno. 35 años dirigiendo el taller de teatro escolar del Instituto Navarro Villoslada, formando actores y espectadores, le han valido a este profesor ya jubilado la concesión del Premio de la Cultura Navarra. Cultura y educación solo buscan que seamos capaces de entendernos mejor. Primero a nosotros mismos, como personas y como sociedad. Para después entender mejor el vertiginoso mundo que nos rodea. Y educación y cultura, por fuerza, siempre se han encontrado en un escenario. Este premio es una alegría para todos los que nos sentimos parte de tu historia profesional y personal. Para todos los que hemos podido disfrutar como público de tus espectáculos. Para toda la comunidad docente y para toda la sociedad navarra. Como ya había adelantado, el premiado ha querido que el galardón sea el de todos los docentes que trabajan en nuestra comunidad. También es un premio que comparto de corazón, de corazón, con todos mis compañeros los docentes. A los que cada vez que acaban una clase no les suenan un aplauso, porque solo les suena un timbre. La presidenta del Gobierno, que fue alumna de Aranguren, ha destacado la entrega y entusiasmo de este docente. Y ha recordado que es la primera vez que el príncipe de Viana homenajea al teatro. Un arte por el que apuestan fuerte, a pesar de las dificultades. Quienes hacen teatro en Navarra de manera profesional. Por el que apuestan también quienes hacen teatro de manera amateur. Y que os agradecemos como público, porque como sociedad, se ha dicho ya, necesitamos el teatro para vivir. En su intervención, la presidenta también ha dedicado un tiempo al porqué de los cambios habidos en el premio. Y sabéis que abrimos una nueva etapa en la historia de este galardón. Aspira a conectar al premiado con la ciudadanía en su momento como tal, como premiado. En el convencimiento de que el mejor premio para cualquier persona que desarrolla su tarea en el ámbito cultural es que su trabajo se conozca. Familiares, amigos y sobre todo gente del teatro han acompañado a Aranguren en su día, en el que se han reconocido más de 35 años de vida docente y teatral. Bajar estas escaleras es a veces muy complicado, porque están llenas de recuerdos, de proyectos que un día hice, de chavales con 17 años. Entonces es muy complicado porque ves que ellos siempre tienen 17 años y yo ya no. Me pongo la música que a mí me gusta, entonces este espacio es el espacio que jamás se organizará. Pues hombre, en el plano personal supone que los viajes que yo he hecho a lo desconocido han llegado. Pero no solo eso, Ignacio Aranguren no se olvida de sus compañeros. Y satisfecho desde este sótano que guarda horas de trabajo incansables, asegura que este premio príncipe de Viana lo entiende como un galardón al Teatro Navarro y a todas las personas que construyen la cultura de nuestra comunidad. Para mí el teatro ha sido y es un lugar para compartir. Para compartir con el espectador quiénes somos, quiénes queremos ser, lo que imaginamos que somos. Ha sido siempre un espejo de la sociedad. Un mensaje que como profesor y director de teatro ha transmitido a lo largo de sus 35 años al frente del taller de esta disciplina en el Instituto Navarro Villoslada. En este tiempo más de mil alumnos han atendido a sus consejos en más de 800 representaciones teatrales. He recibido tantas cartas personales de alumnos que me dijeron, joder, en el año más difícil de mi vida lo que me aportaste. Y yo, pues no lo sabía. El nuevo príncipe de Viana, la cultura, prepara ya las ideas para desarrollar un proyecto de difusión de su obra. Es parte de su galardón, uno más en su trayectoria, que suma premios nacionales e internacionales. Los protege en su guarida y es ahí donde nos desvela un último secreto. Y sobre todo el arma secreta del teatro para mí ha sido, y es una cosa que todavía al cabo de mis años me sigue fascinando. Y cada vez que se levanta el telón yo me emociono y digo, mira, esto está siendo aquí, ahora y para ti. Y disfrútalo. Enhorabuena, Ignacio. Más asuntos. Un año después de las elecciones autonómicas, UPN ha querido hacer balance de la acción del gobierno de barcos. Su presidente, Javier Esparza, considera que el actual ejecutivo le mueve el revanchismo y el nacionalismo vasco. El año transcurrido desde las elecciones forales de 2015 ha tenido como nota común tres rasgos para UPN. Aquí lo que se está produciendo es un gobierno que tiene tres palabras, nacionalismo, imposición y revancha. Ese es el resumen de la actividad de este gobierno. Esparza considera que los datos económicos reflejan que Navarra está remontando más lento que el resto del país. Que la reforma fiscal deja en peor situación a los navarros, que se han paralizado obras fundamentales para la comunidad, como el canal o el tren de altas prestaciones, o que se maquillan datos de las listas de espera. Desde el punto de vista económico y del empleo, un frenazo a la economía, tenemos más paro, crecemos menos que España y Navarra está al ralentí. Navarra está en una senda desconocida. Euskaldunización en Vena es lo que estamos viendo. Todas las facilidades para aprender euskera, pero ninguna facilidad, moratorias, paralizaciones, cuestionar al que quiera aprender inglés. Para el presidente de UPN, las formaciones del cuatripartito mintieron en el diagnóstico que hicieron de Navarra hace un año. Pues la secretaria general del PSN, María Chivite, también esta mañana ha hecho balance de ese primer año de legislatura, donde ha afirmado que con el cambio de gobierno de Navarra se ha producido un minicambio, ya que, según ha dicho, en el ámbito social y en el de la forma de hacer política, no se ha reflejado para los socialistas pilares de cualquier cambio de modelo. Por ello, Chivite ha dicho que no pueden hacer un balance positivo de estos primeros 12 meses, dando este primer año de legislatura por perdido. Con este nuevo gobierno lo que se ha producido es un minicambio, porque es verdad que UPN ya no está en el gobierno, algo que nosotros defendimos que fuera así, que entendimos que era necesario, pero también es cierto que el gobierno del cuatripartito no ha apostado ni por el cambio social ni por el cambio en las maneras de hacer política que era y que es el cambio demandado por la ciudadanía de Navarra. No podemos hacer un balance positivo de este primer año de gobierno. Seguimos esperando a que ese minicambio se convierta en un cambio de verdad, en un cambio en el que ponga en la mesa una batería de iniciativas para crear empleo y favorecer ese nuevo modelo de desarrollo económico. Y vamos tarde. Hemos perdido un año de ignación del gobierno. EH Bildu, por su parte, a través de su candidata al Congreso, Bacarcho Ruiz ha afirmado que las elecciones generales del 26 de junio son una oportunidad para devolver al Congreso la voz del cambio de Navarra para defender también los intereses de la ciudadanía ante el recurso del gobierno central de varias leyes navarras. Respaldada por el resto de la plancha que presenta la formación, Ruiz ha reconocido afrontar las elecciones con el reto de mejorar los resultados obtenidos en diciembre para tratar de profundizar el cambio en el Estado. Para defender las necesidades, los derechos y los intereses concretos de la ciudadanía de Navarra sin estar supeditados a partidos con intereses estatales que en muchas ocasiones son ajenos a Navarra. Y en este sentido tenemos claro el compromiso que vamos a llevar también a Madrid para defender las leyes recurridas por el Tribunal Constitucional, por el gobierno de España, muchas de ellas, muchas de ellas de profundo carácter social y que ha pasado desgraciadamente a un segundo plano en estos meses de circo y teatrillo. Más de 1.100 personas se han examinado esta mañana en la Universidad Pública de Navarra para obtener una plaza como Naranjito en San Fermines. Se van a contratar temporalmente algo más de un centenar de personas como apoyo en las fiestas y se les llamará también para otras celebraciones en las que Protección Civil necesite ayuda. La prueba tiene una vigencia de cinco años y servirán en la cobertura del Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia en el Departamento de Objetos Perdidos que requiere el título de inglés B2 y en una tercera lista de Auxiliar de Protección Civil para la que deberán contar con el permiso de conducción de vehículos clase C. Se presenta 1.140 y más o menos se supera el centenar de contrataciones para San Fermín. Alrededor de 120 todavía no está cerrado del todo. Y luego lo que sí se va a hacer es una lista, para estos cinco años, una lista de la gente aprobada para poder hacerles unos llamamientos para diversas tareas que se necesiten desde el Ayuntamiento. De las doscientas preguntas va a haber preguntas de cultura general y luego relacionadas con posibles situaciones que se le pueden dar en el puesto de Auxiliar de Protección Civil. De lugares de interés, de sitios donde hay servicios y todo ese tipo de cuestiones. Minutos antes de la prueba, nervios y desconocimiento de los debutantes. No tengo ni idea de cómo va a ser. Si nos cogen, pues guay, pero ahora qué verá. Bueno, a ver qué nos preguntan y a ver si hay suerte. Pero vaya, tampoco esperamos nada. No, no es la primera vez que me presento y no, tampoco he estudiado mucho la verdad. Al final te suenan un poco las cosas, pero luego habrá que ver el examen, qué tal va la cosa. Y confianza y tranquilidad entre los veteranos, alguno con hasta 26 años de experiencia. Todo de calles de Pamplona, monumentos y luego ponen de casos que pueden pasar o atracos o esto, a ver lo que haces. O sea que ya eres un experto en protección civil, ¿no? Sí, 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 después de tanto año ya nos ha tocado ver de todo. Si te conoces un poco Pamplona yo creo que es fácil. Quienes han trabajado como Naranjitos en los tres años anteriores disponen de 30 puntos extra, además de los 200 puntos que pueden obtener como máximo en este examen. Hoy además día del casco viejo que hemos podido volver a asomarnos a la torre de la iglesia de San Saturnino, San Cernin. Después de salvar sus 166 escaleras y recuperar el aliento, claro, Pamplona, hemos podido ver Pamplona a vista de pájaro. Es el único día del año en el que se permiten las visitas a esta torre del centro de Pamplona, desde donde como ven se puede ver la práctica totalidad de la cuenca de Pamplona. Construida en el siglo XIII, antaño sirvió de fortaleza militar y defensiva en los habituales enfrentamientos entre los distintos burgos de Pamplona. Varias decenas de curiosos han podido disfrutar de estas espectaculares vistas. Solo se hace una vez al año, que es el día del casco viejo, y bueno, la visita consiste en ver unas vistas panorámicas de Pamplona. Puedes ver perfectamente la catedral, se puede ver los caídos, todo lo que son montes. La gente de Pamplona reacciona bastante bien, claro, hay gente que ya la ha subido bastantes veces, hay otros que es la primera vez y se quedan alucinados, muy muy alucinados, y luego viene mucha gente de fuera. Pues esta semana se ha celebrado en Madrid UNBEX, la feria de drones más importantes de España, en la que se han presentado las últimas novedades del sector, y se ha debatido sobre la legislación vigente, la seguridad y el desarrollo futuro que ofrece esta industria. Los expertos señalan que el sector está aún en sus albores y que nadie sabe dónde está el techo. Navarra, por cierto, también aporta su granito de arena con una propuesta novedosa. Los hay de varias toneladas y de solo unos gramos, de millones de euros y de unos pocos de miles. El mundo drone tiene mil aplicaciones, que se han podido ver esta semana en UNBEX, la mayor feria del sector en España, donde se ha exhibido, por ejemplo, la apuesta Navarra, FUBEX, una empresa creada por profesores de la Universidad de Navarra, que desarrolla un drone absolutamente novedoso, capaz de despegar en vertical y volar luego como un avión. No sé si conocéis el caza Harrier, pero lo que nosotros tenemos es exactamente eso. Despega y aterrizar en vertical, como hacen los drones convencionales, pero luego los rotores pivotan de tal manera que es un avión, es decir, es fácil de usar en grandes extensiones. También hemos visto drones militares de salvamento, de uso industrial, de uso en cine y televisión. Y este, la estrella de la feria, un nanodrón de solo 16 gramos, que el ejército británico comenzó a usar en Irak y al que bautizaron como el salvavidas. Permite explorar una zona de más de un kilómetro a la redonda para conocer las posiciones del enemigo. No es ciencia ficción, es una realidad. Está en servicio en 16 países y se utiliza operacionalmente para misiones militares, policiales y también de emergencias. La industria del drone está aún en pañales. Las posibilidades son casi infinitas, pero la legislación actual es muy restrictiva. Efectivamente, volvemos a pensar que la tecnología es muy rápida, evoluciona muy rápido, y la legislación va más lenta. Pero también es cierto que hace falta una legislación. Estamos hablando de algo que invade nuestra privacidad, que puede causar algún daño. Se trabaja en un nuevo marco legal que abrirá algo la mano. Así, cosas como esta, que hoy son ilegales, se podrán hacer bajo el amparo de la ley y con seguridad. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro. La que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación. Con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Osasuna vuelve al campo tras el varapalo sufrido en Tarragona el miércoles. Allí los rojillos enterraron sus opciones a ascenso directo. Aún así, los de Martín esperan atar un triunfo en casa. Y es que siguen, al menos dependiendo de sí mismos, para meterse en la promoción de ascenso. A falta del partido de mañana contra el Huesca y del último en Oviedo. Osasuna acude a esta cita con la única baja del centrocampista cordobés, Manuel Sánchez, por acumulación de tarjetas amarillas. Roberto Torres no ha entrenado esta mañana en Tajonar. Tiene muy complicado jugar ante el Huesca por molestias físicas. Es que es la montañica rusa, que es maravilloso. Sube, cuando subes va y cuando bajas, es una gozada. ¿No os habéis montado nunca en la montaña rusa? Es apasionante. Hay un estomago y un bolo para arriba, para abajo. Mientras no se caiga el carro, vamos bien. ¿De dónde está gente? ¿Cómo se va a caer el carro? Claro que tenemos que poner a todo el mundo que esté bien, porque necesitamos un gran esfuerzo para sacar el partido adelante y entonces necesitamos a todo el mundo a tope. Tenemos que tener mucha concentración en defensa y en ataque, en la estrategia. Y durante el juego, pues darle toda la intensidad que podamos. Además, estamos bien, estamos con nuestro público. Nuestro público se ha ilusionado más a tope si cabe, porque ve que dependemos de nosotros mismos. Y siempre lo he dicho, este equipo con esta afición ha conseguido grandes gestas y esta la tenemos ahí. Y tenemos que trabajarla hasta el último día. Mañana el Tudelano intentará pasar a la segunda eliminatoria de la fase de ascenso, pero no lo tienen nada fácil. Los blanquillos deberán remontar el gol en contra que recibieron la semana pasada en casa. El Tudelano, además, contará con el apoyo de más de medio centenar de seguidores en las gradas que se desplazarán hasta Alicante. Si pierde la eliminatoria, se habrá acabado el sueño por llegar a segunda. Y el equipo Lizard, a través de Carapaz, mantiene el maillot de líder en la Vuelta a Navarra. En el giro, el navarro Miquel Nieves se ha asegurado terminar la carrera con el maillot de la montaña en su poder. He salido con el objetivo de ganar la montaña. He salido a coger los puntos. Igual, pues bueno, no he jugado lo mejor que había que jugar, pero bueno, al final lo he conseguido y súper contento. Y en Fútbol Sala, el Sota ha caído en la pista del Barcelona por 3-0 a pesar de hacer innumerables ocasiones como para haber cambiado el resultado. En Féminas, el Lactura Leorvina ha hecho los deberes y ha ganado una de las dos finales que le quedaba. La mala noticia ha llegado desde Madrid, donde su rival directo por la permanencia, el Rioja, también ha ganado. Esto supone el descenso del equipo del Barrio Pamplones después de varias temporadas en la categoría más alta del Fútbol Sala Femenino. Esta tarde, un día al Móstoles por 2 a 1. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Gran ambiente por las calles del casco viejo de Pamplona. A lo largo de toda la jornada se ha celebrado su día con la participación de asociaciones y colectivos de la parte histórica de la ciudad. No han faltado los gigantes, ahí lo están viendo, que han arrastrado tras de sí a multitud de familias con niños que han vibrado con los bailes y el sonido también de la música. También los danzaris han sido una parte importante de esta celebración. Por todas las calles del casco viejo se han extendido más de 50 actividades diferentes. Jornada que tenía problema, sal a la calle y luce el pañorico del barrio para reivindicarse también como barrio de la ciudad. Así nos vamos. Mañana más información a partir de las dos y media de la tarde aquí en Navarra Televisión. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!